Música Caminando por la calle me encontré Con la linda morelita Con el techo yo como reprendí Me pedí con Teresita Caminando por la calle me encontré Con la linda morelita Con el techo yo como reprendí Me pedí con Teresita Teresita que nos vamos a bailar Teresita que nos vamos a gozar Teresita que te voy a conquistar Teresita que te voy a dedicar ¡Adiós! 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 Saludito, mi amigo, saludito. 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 de Nango, la gente linda de Mopozo Nango así que estamos ahí vamos a continuar entonces así es lo que más alegría sí que ¡Venga! ¡Venga! ¡Hey! ¡Hey! Yo llegué saltando y bailando el mismo que traigo que la mochita yo quisiera que todos bailaran y que salgan en la pachanga Aunque vengo subiendo la pena No te dejes, no siento nada Y si quieres que baile contigo Tú no me lo dices, con una mirada Una miradita yo quiero de ti Una miradita Una miradita que me haga feliz Una miradita Una miradita yo quiero de ti Una miradita Una miradita que yo sé tu amor Una miradita Para el amigo, que llego de Dios Nos vemos en Tomás Salores So Hey 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 Es que baile contigo, todo me lo dice Una miradita, una miradita yo quiero decir Una miradita, una miradita que me haga feliz Una miradita, una miradita yo quiero decir Una miradita, una miradita que yo se enamora Una miradita Una miradita, una miradita Una miradita, 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 una miradita, una miradita Así que para todos que les están reportando por acá, saluditos a toda la rostra allá en Estados Unidos. Vamos a continuar ahí conciéndolo, ¿eh? Como hoy terminamos entonces, alguien para todos ustedes, chicas, ahí bailando. Alguien para todos los hombres también. Alguien para que sigan disfrutando. Más estudiantes, pero es un placer. Más estudiantes, pero es un placer. Hay una niña endpoint muy bonita. A pesar por mi sabor, que me dice la guayaba, que me dice la guayaba Soy el hombre que las quiere, que me sigue a las mujeres Ay, no tengo todo el año, mucho menos va a ser de mí Ay, apenas tengo un vuelvo que me compre para ti Ay, no tengo todo el año, mucho menos va a ser de mí Ay, apenas tengo un vuelvo que me compre para ti ¿Qué me dice la guayaba? ¿Qué me dice la guayaba? Soy el hombre que las quiere, que me sigue a las mujeres Ay, yo soy el típico, acá lo soy muy bonito A pesar por mi sabor, que me dice que me dice la guayaba Ay, yo soy el típico, acá lo soy muy bonito A pesar por mi sabor, que me dice que me dice la guayaba Típico, ya me dice la guayaba Soy el hombre que las quiere, que me sigue a las mujeres Ay, no tengo todo el año, mucho menos va a ser de mí Ay, apenas tengo un vuelvo que me cumple para ti Ay, no tengo todo el año, mucho menos va a ser de mí Ay, apenas tengo un vuelvo que me cumple para ti ¿Qué me dice la guayaba? ¿Qué me dice la guayaba? Ay, no tengo todo el año, mucho menos va a ser de mí Ay, no tengo todo el año, mucho menos va a ser de mí Ay, no tengo todo el año, mucho menos va a ser de mí Ay, no tengo todo el año, mucho menos va a ser de mí Ay, no tengo todo el año, mucho menos va a ser de mí Ay, no tengo todo el año, mucho menos va a ser de mí Ay, no tengo todo el año, mucho menos va a ser de mí Ay, no tengo todo el año, mucho menos va a ser de mí Ay, no tengo todo el año, mucho menos va a ser de mí Ahí es para Don Encidrio, Portofueso, Pablo Ramos Que nos acompaña desde horas de la madrugada Ahí es para Producciones Gutiérrez En el pico Apolomio, Puzabán, Estadolón Americana Y a través de Maya Producciones por acá Así que Producciones González, sí señor Perdón ahí para Paulina Pérez Para Isa Pablo, visualizando Para Wilmer Morales Dice por acá, salvo desde este mal Después de complacer algo del mosquito velador Saludos ahí a las chicas flor de Azucena Dice por ahí Con esto entonces también para Manuel, Agualip Dice por acá, saludos ustedes Y para mi amada que vive en Tres Cruces María, Agualip, saludos ahí Para Producciones Tío, por ahí Procesitando el pasito marrón Vamos a comenzar con más ¡Bien! Ké, Agualip, saludo ¡Ké, Agualip, saludo! ¡Bien! 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 Ay, 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 en tu mirada, ay, ay, que me robe el alma, ay, 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 me robe el alma, ay, ay, si soy a tu lado, soy como un chiquillo, te miro y te miro, ya no puedo marchar, y es que me has clavado con esos ojitos, que me está dejando sin libertad, y ahora me pregunto, si hay otro motivo, para un fin que quiera, me puedo yo marchar, que hay en tu mirada, ay, 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 en tu mirada, que me robe el alma, ay, 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 que robe el alma. Que hay en tu mirada, que hay en tu mirada, que me robé el alma, que me robé el alma. Ay, que lo que me pasa se ha correcido, de haberme presumido, dejando en hielo, de haberme escapado, dejando los olvidos, promesas que fueron, bendigas y más. Y ahora te pido, y ahora te pido, que tu falta al vento, de mi libertad, que hay en tu mirada. Ay, 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 que hay en tu mirada, que me robé el alma, ay, 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 me robé el alma. Domingo de ambos, señora Dulce. Les salen con los aplausos, les salen con los aplausos, ahí para las chicas, para todos que están bailando.